Música Luis Zamiñón Botelho Me ha tocado ser el último hoy El evento, se han dicho tantas, tantas cosas bonitas Y agradables Pero nada, antes que nada agradecer a los organizadores de esta gala Mis grandes amigos, Mario Emilio y Belice El Tico, el Tabito También felicitar a los representantes del club Del Golfito, en el club Cuyo, uno de los representantes Un amigo que yo Atesoro de muchos años Señor Antonio Esteban Un abrazo para él, donde esté Bueno, para serlo breve Les diré que Yo empecé a jugar tenis en el año 1966 Fui de la mano de mi tío El señor Ladislao Klen Un húngaro De origen judío Que llegó al país Huyendo a La segunda guerra mundial Aquí empezó a jugar tenis en el Santo Domingo Tennis Club Y al tiempo Yo tenía nueve años Un 6 de enero Se apareció en mi casa Con un regalo Una Raqueta de tenis Y un Un par de tubos de pelota Yo no tenía No tenía la menor idea De lo que era eso Porque en mi casa El deporte que Que se practicaba Era el béisbol Por mi papá Pero Para agradar al tío Fuimos al Naco Que eran las canchas Que quedaban A una esquina de mi casa Ya que yo vivía Mi familia vivía En la avenida Tiradentes En esa época Así empezó mi historia A partir de ese momento Para mi fue imposible Ya separarme De De la raqueta Y la pelotita Ayer empecé Bajo la tutela Básicamente De José Rabel El mentor de la mayoría De los que estamos aquí Que jugamos ustedes hoy en día Y a partir de ahí Seguí una playa De entrenadores Básicamente extranjeros En la época Boricuas Norteamericanos Sudamericanos Etcétera Que ayudaron sin duda A formarnos Y a llegar a constituirnos Los tenistas que éramos Que llegamos a ser Luego De la salida Del Del club Naco Ya cuando Pasaba uno De la De la edad juvenil Ahí entonces Llegamos a la bocha Que era donde se jugaban Los torneos nacionales De la época Y pues ahí También hicimos Larga carrera Carrera que hasta Hasta el día de hoy Con altas y bajas Se mantienen Así que de nuevo Agradecerle a los A los patrocinadores A los organizadores Al Golfito Tennis Club Que sin duda fue Un gran propulsor Del tenis En la época Y a todos Los presentes Que vinieron Que vinieron A las Que vinieron Saben Que vinieron Gustavo Gómez Tormán Gloria del tenis de gratitud ha sido la práctica constante del tenis lo que me ha permitido disfrutar de una buena salud fue precisamente en una cancha de tenis donde se me presentó mi primera oportunidad de trabajo y también ha sido a través de este deporte donde he desarrollado mis mejores y más duraderas amistades para honrar esta deuda de gratitud me he dedicado a fomentar y apoyar el desarrollo de la práctica del tenis en la ciudad de Santiago como comisionado de este deporte en el Club Centro Español y también como directivo de la Asociación del Tenis de Santiago la cual presido en la actualidad de nuevo mi más sincero agradecimiento a mis queridos amigos por este reconocimiento el cual me compromete aún más a seguir corroborando con el desarrollo del bello de Puebla muchas gracias aplausos ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.